¡Construir! ¿Presto? ¿Sí? ¿Servidora? Degrado. Buscar. ¿Mande? ¡Construir! 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 ¿Estás listo? ¡Presta! ¡Construir! 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 ¿Doctor? ¿Eres que inadequado? ¿Fra esta? ¡Construir! ¡Com estén! ¡Construir! Sí, mande. Construir. Construir, 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 construir. Sí, sí, ahora. Mandé. Voy, ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Are you going to get it? No, 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 no. That is fucking brutal, man. Jesus. Son of a man. Son of a man. Things. Gracias por ver el video.